De alguna manera se está haciendo un esfuerzo muy importante por tratar de cambiar, no lo que no funcionaba o lo que funcionaba, sino cambiar con la intención de mejorar. Las Cruces de Mayo, Sabor Quijote es el aceite de nuestro territorio, Sabor Quijote es la historia, es la cultura, es el patrimonio, Sabor Quijote es el geoparque, Sabor Quijote son las tradiciones, Sabor Quijote es la celebración de nuestras hermandades, es la celebración de nuestras fiestas, Sabor Quijote lo es todo y esto es lo que queremos promocionar. Y lo queremos promocionar aquí y es importante hacerlo aquí. Por eso se vuelve a insistir en que pueblos de la provincia de Ciudad Real sean protagonistas de esta presentación como este año van a ser Piedra Buena y Socuellamos, pero sobre todo queremos promocionarlo fuera de aquí y en este caso serán las ciudades de Madrid, Valencia y Córdoba las protagonistas de nuestra propuesta de poner en valor lo que aquí tenemos en torno a una marca universalmente conocida como es Quijote. Tenemos gastronomía, historia, naturaleza, patrimonio, cultura, tenemos una materia prima muy potente que hay que mostrar para atraer. Hoy aparte de esos amantes de la naturaleza que se han sumado a esas rutas, vienen influencers que entre todos ellos suman un millón cien mil seguidores y ello supone que hoy Piedra Buena se posiciona en las redes sociales, que como sabéis está el marketing y la comunicación está cambiando, las redes sociales son muy potentes en los blogs, en Instagram, que van a ver hoy Piedra Buena a través de todas esas publicaciones que van a hacer durante todo el fin de semana. Estamos aquí, podríamos decir que hoy un día de siembra, igual que los agricultores siembran para recoger, nosotros queremos recoger unos frutos importantes relacionados con el empleo, con la actividad económica y todo relacionado con el turismo, porque es una actividad que está por desarrollar por lo menos en la parte interior de nuestro país, así como en la costa está súper masificado ese turismo, en el interior tenemos un campo grande todavía para desarrollarnos.